Un niño ha sobrevivido a una riada en el norte paseño. El pequeño fue arrastrado por varios kilómetros. Se vio sorprendido por el agua cuando realizaba labores de pesca. Un niño fue arrastrado por varios kilómetros debido a la crecida del río Mapiri, situado en el norte paseño. El caudal se incrementó debido a las intensas lluvias que cayeron durante los últimos días. Sin embargo, tuvo la fortuna de que un habitante de esa región logró rescatarlo con vida. Este es el niño quien ha sido rescatado desde las palizadas, donde él se ha prendido de la madera. Gracias a Dios hay que valorar el esfuerzo que él ha tenido, la fuerza. Y el señor, ustedes pueden ver este señor Montesinos, que es de la comunidad de Candelaria, quien ha podido rescatarle al niño desde las palizadas. El niño ha sido llevado más de 10 kilómetros. El pequeño fue arrastrado por el cauce cuando realizaba labores de pesca, ya que con esa actividad mantiene a su familia. Este niño está ahora con vida, pero ustedes imagínense que él era el sustento de la familia. Él estaba pescando para poder mantener a su familia. La mamá obviamente sufre de molia, ustedes pueden ver ahí. Y ahora nosotros como Asamblea Departamental vamos a hacer una campaña para poder ayudarle a este niño y poderle dar un reconocimiento a este hermano indígena Leco, quien ha tenido la valentía de lanzarse al río y poder rescatar a este niño. Adiós. Adiós.